Bueno, que España ha dado la cara, que a nivel competitivo no se puede reprochar nada a las jugadoras, todo lo contrario, orgulloso de Fomann en cara al partido, como hemos sabido parar a Francia, no tenemos que olvidar que Francia es el número 3 del mundo y nosotros todavía somos el 14, se está enfrentando el 14 contra el tercero del mundo y en su casa, han tenido un estadio lleno, animando y pues bueno, que creo que estamos en el camino correcto para seguir mejorando y para seguir acortando esas distancias. Sí, está claro, también pues bueno, se han visto algunas debilidades que tenemos que trabajar en ellas, sobre todo a balón parado, podemos defender más y mejor, pero bueno, ha habido momentos en el partido que hemos sido capaces de controlar el juego, de estar en campo contrario, de mostrar nuestra mejor versión y bueno, quizás hemos pecado un poquito de reservar algunas jugadoras más atrás, pero tenemos que tener en cuenta también que era un nuevo sistema y que el equipo lo ha encajado bien, el jugar con tres centrales, estar con dos puntas es la primera vez que lo hemos hecho y ganamos pues una estructura más para poder afrontar equipos de este nivel. Me quedo con cómo ha luchado, cómo ha trabajado todo el equipo y con las pocas opciones que hemos tenido de gol, que pienso que pueden ser más si ajustamos algunos detalles. Sí, positivo, que estamos en el camino correcto, que seguiríamos trabajando en este sentido, que las jugadoras yo pienso que salen reforzadas, no por el resultado, sino por el rendimiento que se ha visto y que de cara a la Eurocopa pienso que podemos ser optimistas porque todas están convencidas que lo queremos hacer bien y que podemos enfrentarnos a cualquier rival. ¡Gracias!